Antes de terminar este lindo mes de febrero, Bipsy Pop nos sorprende soltándonos adelantos para la temporada 2 de Hello a Boss, donde nos muestran detalles muy importantes de esta temporada. Estos fueron mostrados en un reciente panel en la LV LoopCon, y obviamente los fans estamos re emocionados con lo que se ha revelado, desde nuevos personajes hasta la trama amorosa de Stolas y Blitz. Y si quieres enterarte de todo esto y más, quédate en este video, que ahora sí, comenzamos. El 18 de febrero hubo un panel en la LV LoopExpo, donde nuestra queridísima Bipsy Pop expuso las novedades que tiene para este año, con su querida serie de Hello a Boss. Gracias a un video de la usuaria Mistress Mercury en Twitter, que ella grabó en la convención y logró subir al internet, pudimos apreciar toda la presentación con todos los avances de los 4 episodios de esta segunda temporada, los cuales vendrían a estrenarse entre primavera y verano de Estados Unidos, que sería más o menos entre marzo y septiembre de este año. Sabemos que Hasbin Hotel se estrenará este año por el mes de septiembre, así, así que tiene mucho sentido, pues tendremos los episodios de Hilduva para aguantar la espera de Hasbin, y obviamente con estas fechas Hasbin Hotel no se vería opacada en su mes de estreno. El primer clip que nos muestran son escenas ya animadas de Motsi, presentando a su padre, a su jefe Blitz y a Milly. Es la primera vez que Milly conoce al padre de Motsi y este queda encantado con ella. También afirma que le agrada mucho Blitz, e invita a todos a comer a su casa. Milly le pregunta a su esposo por qué antes no había conocido a su yerno, pero Motsi nervioso le dice que le explicará luego, entrando todos a la casa y dejándonos a todos con una mirada de malicia por parte del padre de Motsi, pues ya sabemos que aquí algo anda muy mal. Después podemos notar por el fondo con tonalidades verde que el padre de Motsi vive en el anillo de la codicia, además que tiene características físicas muy similares a Motsi. La siguiente escena que vemos es al cuñado de Stolas, Andralfus, el cual ha venido a defender a Stella por el tema de su divorcio. Recordemos que este fue mencionado al final del primer episodio de la temporada 2, y por lo poco que escuchamos parece que es un hermano agresivo y malvado. Además, ya hemos visto su diseño final, pues Mipsi hace un tiempo nos lo compartió por su Twitter. En la escena, Stolas, Stella y Andralfus están sentados en una mesa, cuando Stolas intenta desaparecer en su forma demoníaca, y Streaker aparece en escena corriendo hacia él. En el siguiente clip vemos a Streaker secuestrando a Stolas, así que estas escenas pertenecen al mismo episodio. Debo mencionar algo curioso, y es que parece que los planes o cosas que tenía pensada Stella han cambiado, pues Streaker ya no mata a Stolas. En lugar de matarlo con un arma angelical como lo vimos en la temporada 1, ahora solo está queriendo capturarlo y llevarlo a algún lado. Mientras es capturado, Stolas pedirá ayuda a Blitz, contándole a los Sims su situación actual a través del teléfono. Y minutos después, vemos a Streaker en una persecución y pelea con los Sims, que podemos mezclar entre otras escenas que creo que también pertenecen al mismo episodio, donde Mipsi y Millie están persiguiendo a Streaker. Este clip es el trailer de la segunda temporada, por cierto. Se nota también que la pelea estará muy buena, después en el panel nos revelaron otras escenas que creo que ya serían de diferentes episodios, como una donde Blitz y Mipsi están interactuando en la oficina, otra donde Mipsi se disfraza de mujer y tiene que interactuar con unas chicas. Tal vez para una misión de los Sims, de acabar con una chica u otra cosa. Y por alguna razón, Millie no pudo hacerlo, pero Mipsi sí pudo. Ahora, se viene la mejor escena del trailer, y es donde vemos a Barbie Wire, un personaje que esperamos desde hace tiempo, pues ya lo hemos visto en posters en la oficina de Blitz y en la foto familiar de su teléfono. En la escena de Barbie, la vemos destransformándose de su versión humana. Y en la toma siguiente, vemos a Mipsi como mujer peleando contra Barbie. Pero ¿por qué la hermana de Blitz estaría en la Tierra? Es un misterio. Pero podemos teorizar unas cosas. Sabemos que Verosica fue enviada a la Tierra para presentarse en su concierto en el Spring Break y tentar a las personas acometer actos lujuriosos. Para poder ir a la Tierra debe haber algún motivo y por eso Barbie estaría ahí, tal vez en un trabajo. Verosica y Barbie se conocen, pues en Spring Break, Verosica menciona que estuvo en rehabilitación con la hermana de Blitz, hasta incluso le mando saludos de parte de Barbie a Blitz. Puede ser que la razón de que Motsi esté vestido de mujer sea para encontrar a Barbie en una escuela secundaria, no estoy segura, pero está relacionado todo eso, pues parece que será en el mismo episodio. Algo que sí me gustaría ver es que Barbie nos revele un poco del pasado de Blitz y lo que pasó con ellos en el circo donde antes se presentaban y uff, obviamente saber sobre el misterio de la madre de Blitz. En la siguiente escena vemos a Blitz sosteniendo a Luna en lo que parece ser el anillo de la pereza, que es el anillo más bajo del infierno. Pues ¿por qué lo digo? Por el color rosa que se ve en el fondo. En otra toma vemos a un personaje nuevo cantando o hablando al público, creo que es el presentador y parece ser un tiburón. Además, ¿qué dice Big Dick en el fondo? Que traducido es Nepe Grande. ¿Saben? Ahora que lo veo se parece mucho al del GIF que nos reveló Vipsy hace un tiempo, donde el supuesto Edge de Motsy estaba con cuadros de texto. Son similares, pero no sé si son los mismos. También vemos una toma de Millie viendo con furia a unos tiburones que creo que terminará matando para defender a Motsy. Pues hay storyboards de esto en el trailer de la segunda temporada, que salió el año pasado. Y finalizando, vemos clips de Fizzaroli y Asmodeus interactuando, comiendo y coqueteando. También una escena de Fizzaroli hablando con Blitz. Estas dos escenas podrían ser otro episodio, que podría pertenecer a uno del final de temporada, donde se centraría en ellos dos. Pues hay más escenas de los dos en el trailer de la segunda temporada. Tal vez nos cuenten cómo Fizzaroli llegó a manos de Asmodeus y de su separación con Blitz. Por último vemos unas escenas rápidas de Millie enojada. Stolas todo curioso, Luna muy enojada, Millie mordiendo algo en la oficina, Stolas y Millie en el piso y una escena de Motsy como mujer en el medio de dos chicos. En resumen, los cuatro episodios que vimos aquí son el más próximo, centrar en la visita de los Sims al padre de Motsy. De ahí, el segundo sería Limp en la tierra con Motsy vestido de mujer y Blitz encontrándose con Barbie. Después creo que sería el episodio centrado en Fizzaroli y Asmodeus y finalmente el episodio donde secuestran Stolas y los Sims van a salvarlo. Será cuatro emocionantes episodios de esta segunda temporada, que suma a los dos, que ya tenemos de la temporada, serían en un total seis episodios. ¿Pero será posible que esta segunda temporada solo cuente con seis capítulos? ¿O creen que hay uno más que no nos quieren contar? Para que así sean siete como en la primera temporada. En fin, eso ha sido todo y espero que les haya gustado el video. Cuéntenme en los comentarios qué opinan al respecto, cuál fue su escena favorita. Y yo he sido Dani y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!